El PeraDais 2 se encuentra en primera línea de playa en Cayo Cauquer, a solo 2 minutos a pie del muelle del servicio de taxi marítimo. Además, hay conexión wifi gratuita en todas las dependencias. Todas las habitaciones del PeraDais 2 presentan una decoración luminosa y funcional y cuentan con baño privado con ducha. Además, ofrecen terraza con vistas al mar. Los huéspedes encontrarán varios bares y restaurantes locales a 5 minutos a pie del PeraDais 2. El Bar La Silizar y el Split, donde se puede marar, están a 15 minutos a pie. El PeraDais 2 puede organizar, por un suplemento, traslados al aeropuerto y excursiones para practicar snorkel en la costa de la barrera de coral de Belice. A pocos pasos, el muelle del servicio de taxi marítimo ofrece conexiones regulares a la ciudad de Belice, San Pedro y Chetomal. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com